¡Mira, un globo de agua! No vayas a agarrar ese globo, porque tú no sabes lo que te puede pasar si es de agua. No, yo no voy a agarrar ese, porque a mí no me gusta bañarme. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es un globo de agua! ¿Qué hiciste? Has agarrado más de 7.437 globos y no aprendes. Te va a pasar algo malo. No me va a pasar nada, porque me voy a convertir en aguamán. ¡Poder es aguamán! ¡Vengan en mí! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡La guayó ya me había bañado! ¡Señor, señor, mira! Encontré un globo insano en el jardín. ¡Niña, no! ¿Por qué agarraste ese globo? Es que me pareció muy lindo. No temías que haber agarrado eso, te van a guasificar. A mí no me importa, lo haces a mi amigo. ¡Mira, un globo y tienes! No se te ocurra agarrar esos globos, porque los muchachos han agarrado globos y les han pasado cosas perturbadoras. Pero es que yo soy muy fan de BTS, y si lo agarran y me salen... ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo de BTS, lo que siempre soñé! No puede ser, caíste en eso también. Te va a pasar algo malo. ¡Tranquila, no me va a pasar nada! ¡Por fin voy a conocer a BTS! Eran las 3 de la mañana, y este chico estaba jugando Free Fire. Le habían pedido que se acostara y sin embargo fue muy desobediente. Luego vio un globo salir de debajo de la cama. Y no vas a poder creer lo que pasó. No vayas a agarrar ese globo, porque en las noticias dijeron que cuando agarras globos de eso, te pasan cosas perturbadoras. Te juro por la mamá de Naruto que yo no voy a agarrar ese globo, porque ahora yo me porto bien, como un insano. ¡Mira, mira, lo tengo! Me prometiste que no agarrarías ese globo. Te dejaste engañar, porque Naruto es huérfano. Te va a pasar algo malo por desobediente. ¡Ay, lo peor que me puede pasar es que me salga Santa Claus! ¡Ay, qué acento! ¡Ay, dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Púrate, púrate! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ay, viene! ¿Qué eres tú? ¿Qué te pasa? Me agacho. Me paro, ¿y entonces? ¿Qué? ¿Qué hago, compa? No entiendo, no entiendo. Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, ay. Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, ay. ¡Me agpolizado lo que soy! No me mirame. ¡Me aguda, le bajé un brillo! ¡Qué brillo, qué brillo! No me dijiste que ibas a dormir, sigue jugando, compadre. No, no va a jugar, que estoy jugando, no. No, 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 vayas, 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 vayas. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. Mira, un montón de globos en el río No vayas a agarrar eso Porque quién sabe qué irá a pasar por estar agarrando esos globos de río Tranquilo, que yo ya maduré Yo más nunca en mi vida vuelvo a agarrar un globo Mira, mira, los tengo, los tengo No, ¿qué hiciste? Suelta eso, te puede pasar algo Ay, por favor, no me va a pasar nada Estos globos me sirven hasta para flotar A ver Ey, 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 ey Mira, un globo de chocolate No me digas nada, no me digas nada Yo jamás, jamás, te lo juro que más nunca voy a agarrar un globo en mi vida Lo tengo, lo tengo, ojalá llueva el chocolate ¿Tú crees que porque ese globo sea marrón te va a caer el chocolate? El chocolate no es lo único marrón, te va a pasar algo malo Ay, no me va a pasar nada porque a mí me encanta el chocolate Ay, ¿qué es esto? Ay, huele a miel Mira, un globo insano No, 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 no Sí, 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 sí Qué insano soy, qué insano soy, lo tengo Te van a guasificar, te van a guasificar No me va a pasar nada porque yo soy demasiado insano Ay, ayuda, ayuda Mira, dos globos azules Ah, bueno, uno para cada uno No, no, no El mío es azul, sí, sí, sí El mío es blue, sí, sí, sí Somos insano Ustedes no saben el peligro de agarrar esos globos Les va a pasar algo Tú no me te cabras, saramba, pinche No, 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 no Mira, muchos globos de chocolate Tú sabes lo que te pasó la última vez que agarraste un globo de chocolate Te juro, por la abuelita de la persona que está viendo este video Que no voy a agarrar esos globos Choco, chocolate Choco, chocolate ¿Qué hiciste? Te va a pasar algo malo Ay, no me va a pasar nada Esta vez sí me va a llover el chocolate Ay, ¿qué es esto? Mierda, otra vez Mira, un globo rojo Cierto, pero no lo vayas a agarrar Porque cuando hay globos rojos en el bosque Ocurren cosas muy extrañas Sí, 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 yo no lo voy a agarrar, tranquilo Pero en el momento en el que me descuidé Fue y agarró el globo Mira, 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 lo agarré No, ¿qué hiciste? ¿Por qué agarraste ese globo? Ay, por favor, solo es un globo rojo ¿Qué me puede pasar? Mira, un globo naranja Estoy cansado de decirle que nunca más agarren globo No, no, yo no vuelvo a agarrar más nunca Me he vivido un globo Pero en el momento en que me descuidé Fue y agarró el globo naranja Mira, 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 lo agarré Después que le pase algo No me van a echar la culpa a mí Ay, por favor, no me va a pasar nada Mira, un globo amarillo No vayas a agarrar eso Porque tu hermano agarró un globo rojo Y le ocurrió algo demasiado perturbador Sí, sí, tranquilo, yo no voy a agarrar eso Pero en el momento en que me descuidé Fue y agarró el globo amarillo Mira, mira, lo agarré No, ¿qué hiciste? No tenías que haber agarrado eso Ahora te puede suceder algo Ay, por favor, es solo un globo amarillo Que es lo peor que me puede pasar Ay, 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 ay ¡Ayuda! ¡Globo blanco! A ti siempre se te aparece un globo Y te digo que no lo agarres Igualito lo agarra No, no, no Yo no agarró eso ni, loco Pero en el momento en que me descuidé Fue y agarró el globo blanco Mira, 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 mira Es blanquito No puede ser, vale, otra vez lo mismo Te va a pasar algo malo Ay, por favor No me va a pasar nada Además, esto es un globo bueno Sí, por favor Ay, 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 ay ¿Qué es el deporte favorito? Fútbol ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Cristiano Ronaldo ¿El PSG o Madrid? PSG Quítate, 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 quítate Mira, ve, se es muy ensano, ve Mira, ve Hago un millón, ve Guasa Guasa, mira, ve Mira, mira, un globo morado A ti siempre se te aparece un globo Y te digo que no lo agarres Igualito lo agarra Así que esta vez no te voy a decir nada Yo te juro Por este puño de cruce Que no voy a agarrar ese globo Pero en el momento en que me descuidé Fue y agarró el globo morado Mira, mira, el globo morado No, Dios mío ¿Qué hiciste otra vez? Ay, no me va a pasar nada Porque igual es un globo morado ¡Ayúdame! ¡Mira un globo verde! Ya estoy cansado de decirle Que nunca más agarren globo No, no Yo no vuelvo a agarrar más nunca Me he vivido un globo Yo más nunca voy a agarrar un globo De ningún color Pero en el momento en que me descuidé Fueron y tomaron el globo verde Mira, mira, lo tengo No, ¿qué hicieron? Si ustedes saben que todo el tiempo Le pasan cosas malas con globo Es que era muy bonito ¡Qué bonito nada! Les va a pasar algo Ay, es que no nos va a pasar nada Porque andamos juntos ¡Ayúdame, yo te salvaré! ¡Mira un montón de globo! Esta vez va a ser diferente Vayan a buscarlo ¿En serio? Sí, sí Listo, 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 listo Ok, denme los globos No, 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 no Te puede pasar algo Ay, por favor Yo soy un adulto A mí no me va a pasar nada ¡Ja, ja, ja! Fui al lugar donde están creando los globos de colores Y lo que encontré fue impresionante Habían nidos con pequeños globos Como si alguien los hubiese puesto en ese lugar El cielo estaba completamente de color naranja Y en el suelo había muchas huellas como de caballos Pero lo más perturbador Es que al lado de estas huellas de animales Encontré huellas de niños Escuché un fuerte ruido y salí corriendo de allí Sin este video Llega a 100 mil likes Voy a ir con muchas cámaras Y grabaré de noche todo lo que ocurre ¡Mira un globo de Argentina! Como a nadie le interesa nunca lo que digo Anda y agárralo si te da la gana ¡Mira, mira! ¡Es el de Messi! Mira, eso puede ser hasta de Di María Pero te va a pasar algo malo Por estar agarrando globos Tú no estás viendo que este es el 10 de Leo Messi, papá No me va a pasar nada ¡Encárame, sí, encárame, sí, encárame, sí, encárame, sí, encárame, sí, encárame, sí ¡Mira, un globo rosa! ¡Ay, vale! ¡Un globo rosa! Yo lo voy a agarrar ¿Qué sabes tú? Es rosado Me puede salir una mujer Dios mío Que me salga una mujer Dios mío No sé lo que tienen estos globos Todo el mundo les atrae y los agarra Te va a pasar algo malo A mí lo que me va a salir Es una mujer linda y bella ¡Aquí estoy, papi! ¡Alá, manda camello! ¡Alá, manda camello! ¡Encárame, sí, se lo lleva a Messi! ¡Se lo lleva a Messi! ¡Alá, manda camello! ¡Se lo lleva a Messi! ¡MESI! ¡Gracias, alá, por mandar camello! ¡Gracias! Vea lo que pasa algunas veces cuando llueve. En algunas ocasiones aparecen globos rojos flotando desde las alcantarillas, sin ninguna explicación. Si alguna vez llegas a ver uno de estos globos, no te acerques, ni mucho menos tomes alguno de ellos. Lo mejor es dejar que exploten por sí solos, porque casi siempre ocurren cosas muy extrañas. Corre la voz, para que todos lo sean. Voy a regalar barajitas del mundial, como sé que todos quieren las de Messi y Ronaldo. Voy a regalar más de mil unidades solo de ellos dos. Pegaré en globos las barajitas y luego las haré volar para que caigan en tu casa.